Dije que va a letar 6 meses, 4 meses internado sin que me sale y sale Es porque tú te lo permiten, porque tú te lo permiten Yo te hubiera recaído ahorita Vamos muchachos, vamos A ver mi señora, cuéntame ¿Cómo es la situación con estos años? Él estuvo bien en mayo Y ahí volvió vuelta a recaer Ahí ya estábamos acá 4 veces, pero cuando el fantástico, cuando ya se fue a España, él volvió a recaer Volvió a recaer Sí, ahora en diciembre, el día del 24, pues, el 4 de diciembre recaió No sabe por qué habrá recaído La mamá se fue el 10 Porque la mamá se fue el 10 La mamá se fue el 10 ¡Gracias! Yo no le pedí nada a tus familiares Y primero dijiste que sí la querías Ahora que no Mira yo, estuve así mismo como tú Así mismo estaba yo como tú Y yo cambié por mi propia decisión Porque yo me cansé de andar en la calle Que la gente me vea mal Y mira hoy en día Estoy siguiendo los pasos Me estoy siguiendo los pasos Que mi padrino Jay No, yo no escucho Escúchame Escúchame, venga acá Mira, escúchame Mira, escúchame Bajas y las puertas abiertas No me veo si tengo tres días aquí Aprovecha esta oportunidad Tres días aquí a cinco Si quieres preguntarle a la vecina de acá a la vuelta Ya, pero escúchame Escúchame, tus familiares ya se contactaron conmigo Ya, tengo la orden Si tú no quieres Discúlpame que te lo diga así No quieres por las buenas A como sea Tenemos que llevar Te lo digo así Pero tú sabes que eso sí es un delito ¿Verdad? Tus familiares ya Ya digo la hora Hay un consentimiento informado Hay un consentimiento informado Ya Lo que menos queremos es que vaya Si usted haya algún problema Ajá Tú te vayas por supuesto Entonces Y vamos Es que vale estar seis meses Cuatro meses Simplemente sales y sales Es porque tú te lo permiten Porque tú te lo permiten Tú te lo permiten Entonces Si yo estuviera te caído ahorita pues Yo estuviera te caído ahorita Vamos muchachos, vamos Este... Vamos Armas Y si conoces por qué regresas otra vez Que te gusta andar así en la calle Dime la plena ¿Te gusta andar así? Entra en la calle Hermano Ya se está grabando bro Ya se está grabando ya Ah no quieres que te grabe ¿Por qué? Te da vergüenza ¿Verdad? Eso es Te da vergüenza andar así Eso es para que la gente vea cómo estás Y vas a obtener un cambio El cambio que vas a obtener No es por ganar reproducciones Me da igual Pero esto es para que vea la gente Como haces a tu madre A tu familia ¿Qué crees? Que es bonito dormir atrás de un patio Te sientes bacán y monstruoso No ¿Verdad? No te le ganas loco Esto es por tu bien Si la gente hace esto no es por molestarte la vida Te la molestamos pero para una buena causa Ya primero estabas bien, bien bravito Pero ya mira, ya estás más tranquilo ¿Qué tiempo tenías en este mundo? Desde los 12 ¿Qué? 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 Mira brother, tienes un talentazo, brother Aprovechalo ¿Eres cantante? Mira, eres cantante, brother Yo también canto Yo también canto Él me gusta ¿Qué? La gente te llama madre, brother Entonces, mi re Déjame chocarme la mano ahí Gracias ¿Qué? ¿Qué?